Profesor, buenas tardes. Tenemos entendido que el Colegio Juana de Arco será sede de un importante concurso de bandas de música. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, bueno, pues estamos la verdad muy emocionados y muy contentos porque nuestro colegio será sede de un encuentro de bandas. Es un festival navideño de bandas que organiza la Federación Mexicana de Bandas de Música Escolar, Tlaxotzonali. Y en este caso nos han solicitado ser la sede en vista también de que nuestra marching band de los alumnos del colegio ha tenido avances muy importantes, logros interesantes también. Entonces, como reconocimiento a este trabajo que han venido haciendo los muchachos y el director musical de la banda, pues nos han solicitado ser la sede de este evento, que es un evento a nivel nacional y que tendremos el próximo viernes 11 de diciembre. En este evento vamos a contar con la presencia de 15 bandas. En total son nueve estados de la República los que nos van a acompañar. Está, por supuesto, nuestro estado Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas y San Luis Potosí. Entonces, son los estados que nos van a visitar y pues vamos a tener el enorme gusto de recibirlos acá para este evento. ¿Aproximadamente cuántas personas esperan? Bueno, más de mil personas, un poquito más de mil personas, entre mil y mil cien personas son las que nos van a visitar, porque las bandas son bandas grandes, son marching band. Este, y esto es un concepto que implica ya un número grande de muchachos. Estamos hablando de que hay bandas que trae la que menos integrantes tiene, que nos traen esta ocasión es de Calpulalpan, trae 35, la que más trae trae 100 integrantes. Entonces, pues hay bandas de muy buen tamaño. Y bueno, pues el plan, lo que se va a trabajar es que a las cinco de la tarde habrá un desfile. Nosotros como colegio tenemos que recibir a las bandas antes, vamos a convivir con ellos, a compartir los alimentos con ellos. Pero después, a las cinco de la tarde, hay un desfile que comenzará en la calle Hidalgo, esquina con Roberto Cobarrubias de esta ciudad. Y va a continuar por la Hidalgo, va a ir al parque, va a dar una vuelta en el parque y sigue sobre la Juárez, da vuelta en Abasolo, vuelta en Allende y termina en la Plaza de Toros. Porque en la Plaza de Toros, terminando el desfile, va a llevarse a cabo el encuentro de bandas. Esto significa que cada una de las bandas nos va a exponer a todos los guamantlecos lo mejor que tienen de su repertorio. Así es, profesor. Gracias. Aquí en estos momentos, bueno, también tenemos a la directora general, la profesora Petra. ¿Alguna invitación que haga usted a la población para que desee participar y observar este encuentro de bandas musicales? Claro, estamos invitando a todos los guamantlecos a que nos acompañen visitándonos para que vean, que participen de este gran evento que para el colegio es muy importante. Y sobre todo para nuestros alumnos que están muy entusiasmados y que lo integran esta banda, los alumnitos de primaria, de secundaria y de bachillerato. Todos están muy contentos, los padres de familia también están muy contentos, entusiasmados. Y de parte del colegio invitamos a toda la población para que esto sea más vistoso y todos nos sintamos muy contentos. Sobre todo para nuestros visitantes, que ellos se lleven mucha satisfacción de que Guamantla realmente es un pueblo hospitalario y mágico, ¿no? Como se dice actualmente. Y pues les agradecemos a todos para que estén con nosotros, que todos estén felices y contentos y entusiasmados y que salgan a vernos y que aplaudan a todas las bandas para que no solamente le aplaudan a la escuela sede, sino a todos los visitantes para que se lleven un sabor de boca muy bueno para todos los que nos visitan. Gracias, directora. Y gracias, profesor Gonzalo. Solamente si me permite nada más agregar, queremos invitar a toda la población a que nos apoye. ¿Cómo? Adornando el frente de sus casas con motivos navideños. Ya sea una noche buena, lucecitas, plantitas. El asunto es adornar el frente de nuestras casas, muy especialmente por donde pasa el desfile. Pero no solamente ahí, porque los autobuses llegan por diferentes lugares con las bandas, adornar todas nuestras calles con motivos navideños. Es la primera vez que hacemos un desfile navideño en Guamantla y es un desfile de carácter nacional porque nos visitan nueve estados. Entonces queremos que esto sea una experiencia nada más, no nada más para los que nos visitan, sino para nosotros mismos como guamantlecos. Una primera experiencia navideña municipal increíble. Para hacer este evento se han sumado muchas voluntades, generosidades, solidaridad también. Entonces, bueno, pues queremos que este evento sea un éxito y que lo podamos recordar. Y en base al éxito de este evento, pues se pueda promover que año con año tengamos un desfile navideño. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias.